Hola que tal amigos, sean bienvenidos a una edición más de Backstage Deportivo aquí en el canal de la familia cubana. Hoy nos vestimos de gala y tenemos como invitado a una de las mayores promesas del baseball cubano que pronto de seguro estará firmando por un equipo grande en la MLB. Directamente desde Santo Domingo, República Dominicana, Hazel Cepeda. Bienvenido a Backstage Deportivo. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y la entrevista. Oye, tú eres el tipo que ha estado Trending Topic en más de una ocasión. Hazel Cepeda primero Trending Topic cuando dijeron, coño este muchacho es familia de Cepeda, que bueno es como está triunfando. Después Trending Topic, Hazel Cepeda se va del país, lo cogen yéndose a una lancha. Después Hazel Cepeda sancionado, después Hazel Cepeda no lo dejan hacer el equipo Cuba porque tienen miedo que se vaya. Luego hace el equipo LUNCuba y luego se va. Oye, tú naciste para tener los focos de atención desde pequeño. ¿Cómo tú llevabas tanta presión? Porque cada vez que uno coge atención, uno se la lleva. Desde chiquito eras así que te llevaba, siempre recetaba. Bueno, fue duro, te cuento que fue duro, fue duro, fue duro. Ese foco, ese foco de atención ahí ya cuando llegué al equipo grande, ¿me entiendes? Ya porque en lo que es las categorías menores no tenía eso de que cae mucho atrás ni eso. Yo era un pelotero, yo era un pelotero que tenía mi calidad, pero un pelotero que resaltaba, pero no un pelotero como estos que te están recibiendo. Pero ya de la hora del punto que yo llego a la serie nacional, ya ahí sí, ya empieza, porque la casualidad que en la primera serie mía, yo llego y rindo. Empiezo rindiendo, rindiendo en la preselección. Entonces no me llevan a la serie nacional. Me dicen, no, tú no estabas listo todavía para la serie nacional. Yo como muchacho al fin, yo me sentí molesto porque yo había rendido, ¿me entiendes? Yo había bateado cuatrocientos y pico, ¿verdad? Había acabado en la preselección. Y entonces cuando dan el corte, no, ahí se se vea, tú no estás, porque tú eres joven, tú todavía no tienes carretera. Me dijeron así, tú no tienes carretera todavía. Y yo, y mi papá, que mi papá es el fan número uno mismo, ese es el que más me sigue, fanático. Es el que más me sigue ahí para todos lados. Y mi papá molesto también. Pero bueno, cuando pasa el mes de la serie, me suben para la serie. Yo estaba en la reserva, pero yo entrenaba, pero ni yo mismo pensaba que me iba a subir. Yo estaba ahí entrenando. Me llaman, no, estás pendiente ahí que vas a subir. A esa hora el equipo Santispíritu estaba en el lugar como el 15. Sí, ¿de acuerdo a ese año? En la 56 serie, pues. Y me dice, no, dale que vas a subir. Me suben al mes. Y empiezo rindo, rindo, pero todavía, ya para Santispíritu ya era un prospecto. Porque llegar el primer año y rendir, ya ellos ya me venían como un prospecto. Pero para Cuba todavía, para Cuba todavía era un jugadorcito más. Pero ya después, cuando pasan los años, empiezo a batear. Ya la única serie que yo me batí 300 en Cuba fue la primera. Ya las otras cuatro series yo batí por arriba de 300. En la segunda batí 302, en la tercera batí 316, en la cuarta batí 365 y en la quinta batí 354. Ya todas las otras fueron para arriba de 300. Y ahí, entonces, el foco mediático de que Hayden se pega. Y, entonces, ya los ojos ya empezaron, ya las vistas empezaron más ahí. Y en las noticias, los seguidores mismos no subieron, los seguidores. Lo mismo en Instagram, que en Facebook, que en Facebook. Ya me seguían más la gente. Entonces, ya era una figura más mediática ahí en lo que es Cuba. Vamos a hablar de eso. Bueno, tu nombre, cuando tú pones Hayden se pega en Google. Te salen las disímiles entrevistas. Pero hay una cosa que resalta muchísimo. Tú eres de la famosa lista de prospectos amateur que entregó la Federación Cubana de Béisbol a MLB. De esa lista, hoy yo creo que si quedan cuatro peloteros o menos de diez, en realidad creo que quedan en Cuba, porque la mayoría ha tomado el camino de ahí. Pero yo le he tenido la oportunidad de preguntarle a varios qué sintieron cuando te pusieron el nombre que tú dijiste. En aquel momento era ilusionante porque uno dice, coño, voy a firmar sin tener que ir. ¿Cómo te sentiste casi tu papá, que es el fan número uno? Y más un cubano que vamos a hablar a la clara. Uno la pasa mal hasta cierto punto en Cuba porque condiciones económicas, la mayoría de los deportistas cubanos son gente de bajos recursos, son pobres. Y uno sabe, porque aún no crece ahí, ni sabe cuánto cobra el otro. Y uno dice, coño, voy a ganarla. No, pero fue duro porque... Bueno, principalmente yo me entero de la noticia. La noticia la dan, la lista la dan. Yo estaba en la preselección del equipo cubo, primera preselección mía del equipo cubo grande para México. El entrenamiento en México. Con el equipo grande ya de Cuba, estaba Jordani Samón, estaba Raúl González, toda esa figura. Y me llevan al equipo ese. No, Alex Heysel que está en el equipo. Y yo contento, al fin, en la preselección, me entero ahí en el noticiero. Dicen, no, una lista de prospectos. Y yo me puse contento y dije, caballero, tú sabes lo que es firmar en Grandes Ligas sin tenerme que ir de Cuba. Eso es algo, un avance grandísimo. Y eso, así fue lo que pasó. Fuimos a una reunión en La Habana, me acuerdo. Fuimos a una reunión, los prospectos, ¿no? Estos son los prospectos. Esto va a ser así. Los agentes van a ser así. Y todo el mundo preparaba para eso. Y de buena primera, no, se rompió. Pues ya esto se hace ahora. Ya la gente estaba ya con los ojos abiertos. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Y ya la gente estaba buscando ya camino para moverse. Y entonces así mismo fue lo que pasó. Para nadie es un secreto que tú tuviste una salida ilegal del país, una salida fallida. Hablándolas claro. Yo no te voy a pedir detalles que me digan quién fueron las personas, ni por dónde te mandaron, ni por nada por el estilo. Pero primero que me cuentes cómo hasta cierto punto tomaste la decisión de decir, mira, ya esto no da para más. Yo no quiero que me pase lo que le pasa a fulano de tal, a fulano mengano, mengano, que son estrellas consolidadas y tú lo vayas cogiendo botellas o no tienen carro pasando trabajo. Yo no quiero eso para mí. Yo me voy. Después, ¿cómo empezaste a planear irte? Porque eso no es de la noche a la mañana, eso no es fácil. Hablándolas claras. Para después preguntarte cómo te sentiste cuando te cogieron y tener que vivir a patrón. Bueno, todo eso empieza, yo le he hecho esa historia a una pila de amigos míos, a una pila de socios, a mi compañero de equipo. Ya después nosotros jodiendo, ahí mismo en el equipo de Santiago Espíritu, nosotros jodíamos, no es que sí, pero todo eso empieza. Porque yo el año ese que yo voy a México, yo ese año estaba inspirado, me sentía bien y venía subiendo yo escalones. Y entonces ese año, cuando miramos de México, yo no te voy a decir que yo estuve a mi rendimiento full, pero a mí me chocó mucho que el entrenamiento que nosotros hacemos en la altura ese año estuvo duro. Y yo al ser un muchacho joven que no estaba acostumbrado a ese entrenamiento a nivel, prácticamente me chocó. Entonces, en los juegos di dos o tres y, jugamos dos o tres juegos, y di dos o tres y, pero no tuve el rendimiento mío que ellos querían o que me exigían, es verdad. Pero hubo varios jugadores que no me gustó ese equipo que jugó ese año. Mira, nosotros llegamos, llegamos a Cuba. Cuando llegamos a Cuba, esperamos una semana en Cuba ahí, sin ir a la casa. Entrenamos esa semana, porque si íbamos a la casa, dice que engordábamos, que nos íbamos de la preparación, que no sé qué. Nos pasamos una semana ahí en La Habana entrenando. A la semana, ellos tenían que hacer un corte y eliminar gente. Ese fue el año del Panamericano. Sí. ¿Te acuerdas ese equipo Cuba? Eso fue una catástrofe. Ellos tenían que eliminar gente. Entonces, ellos, nosotros corremos la milla. Me acuerdo yo como si fuera hoy. Qué decepción yo tuve. Corremos la milla, que son cuatro vueltas a la pista. Cuatro vueltas a la pista. Cuando acabamos las cuatro vueltas a la pista, no, está eliminado gente de Cepeda. Está eliminado Alessandra Ayala. Fíjate los nombres. Alessandra Ayala eliminado. Un equipo Cuba. Está eliminado. Ibanos por la liga de Canón. Ya después la liga de Canón, que tocaba el tope con los americanos, en Estados Unidos. Ya ellos dijeron, bueno, esto no lo vamos a llevar ahí, porque no voy a hacer, que haya algo. Al final se quedaron gente. Eso no fue el problema mío, porque yo al final, en ese momento, no tenía, no tenía intenciones de quedarme. Ese fue el año que se quedó Yo-X, ¿no? Ese fue el año que se quedó Yo-X. Yo-X y Céspedes. Ese equipo de la altura, estaba Yo-X y Céspedes, estaba César Prieto, estaba todo el mundo. Ese equipo, equipo Cuba, duro. Coño, miradlo que Prieto no se quedó en eso. No, porque al final, ningún muchacho joven estaba para eso. No teníamos todavía, porque como éramos novatos, no teníamos en la mente eso. Teníamos en la mente hacer dos o tres equipos Cuba, rendir. Sí, mostrarte para, mostrarte para si después decidas, ya tener un currículum, un aval de decir, mira, yo soy este tipo. Claro, y entonces, yo llego, corro la milla, y me dicen, no, tú estás eliminado. Fíjate eso. Para eliminarte, correr una milla. Ya después uno cansado, todo muerto ahí, no, tú estás eliminado. Ya eso fue una excepción, para mí, grandísimo. Allá la igual, Yudier Rodríguez, yo creo que el eliminado del sur de las Tunas, y dos o tres más, eliminan. Ya está bien, yo me quedo así, yo digo, bueno, yo soy nuevo aquí en el equipo de Cuba, no voy a decir nada. Al final, fueron jugadores que no voy a decir nombre, pero no los creo que tengan nivel mío, que yo tenía. entonces, me dicen, no, tú no estabas en el equipo de Cuba, y yo digo, bueno, ya está bien, yo me voy para allá para mi provincia, ya nos fuimos para allá. Yo llegando, llegando a Santi Espíritu, me acuerdo como si fuera hoy, yo llamo Ariel, se estaba jugando a sub-23, llamo Ariel, le digo Ariel, a mí me eliminaron del equipo de Cuba, pero estoy ready para sub-23, si hace falta ahí, yo voy a jugar ya, mañana pasado, yo no quiero descanso, yo no quiero descansar. Fíjate, yo llegué de un equipo de Cuba de 35 días en México, 35 días en México, quemando duro, y le dije, yo voy a jugar, porque todo, todo, eso no lo hace por el mundo. No, 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 eso es poca gente. Todos los entrenadores de Santi Espíritu y ellos te pueden decir la estría que yo tenía en el terreno de pelota. Yo no he descansado un día en el serio nacional, yo jugaba los 75 partidos, si eran 90, jugaba los 90 partidos sin descansar un mini, yo no he descansado. Yo no era de los que salía de estos que dicen, no, estaba haciendo 340, no, voy a, no, tengo un dolor aquí, no voy a jugar. No, no, yo sí, todo el tiempo, yo voy a estar lesionado. Entonces yo le digo a Ariel, Ariel, yo estoy dispuesto a jugar. Ariel, me da, no, iría contento conmigo. Imagínate que venga la bujía ahí del inspirador al equipo. Yo el año antes había guardado 388, tenía sub-23, había reventado sub-23 completo. Y, 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 y ya me uno sub-23, nosotros estábamos como el tercer lugar, para, bajamos diferencia, diferencia, y ganamos ese año sub-23. Al final, ya fui más pleo, ganamos el sub-23, me llaman de nuevo, cuando voy a poner rendimiento. yo todavía estaba en la pre-selección, ellos me dicen, hay un viaje para Nicaragua, después que sacaba el sub-23, compórate, vete para la buena, que hay un viaje para Nicaragua. Ellos todavía estaban en la Lía Canaán, en el equipo, y ya venían, yo voy para, para allá, para La Habana, entreno como dos semanas en La Habana, esperando a la gente en la Lía Canaán, que iban a decir el equipo según para Nicaragua. Se pasa entrenando dos semanas, ahí, cuando llega el equipo, yo entrenando, fíjate, yo entrenando en La Habana dos semanas, entrenando ahí. ¿Para qué me hiciste hacer el viaje? Que yo tengo jugadores testigos ahí que te lo pueden decir. Llego, y meten gente que no estaban, no estaban ni entrenando ahí. Ok. Fíjate, que era prácticamente, yo estaba como, prácticamente como una reserva, era la reserva del equipo, cualquiera se seleccionaba, iba a subir a cualquiera de nosotros. Meten gente que no estaban ahí, a mí me tumban de todo eso. A esa hora, yo, desriado, hice así, cogí, me fui, cogí los maletines, cogí yo mismo, yo mismo, cogí para la terminal, de ahí de Bacuranao, me acuerdo, vi de Bacuranao, yo solo, nadie me llevó. Fui para la terminal, hablé con un chofer y me llevó para allá para Santispérito. Fíjate, fíjate todo eso. Ya todas las excepciones que yo tenía en la cabeza en un año. Déjame una curiosidad, cuando tú ya estás en la Bacuranao, tú le dijiste al chofer, pero mira, soy pelotero del equipo de Cuba y me voy. O tú ni le dijiste eso o te fuiste. Yo en la vía de Bacuranao, yo me paré en la calle de afuera de la vía de Bacuranao y le dije, llame para allá para la terminal de La Habana. A cualquiera ahí, a cualquiera que venía por ahí, llame para la terminal que yo me quiero ir de aquí. Yo quiero irme para para Santispérito. Llegué para allá. Yo ni le dije nada a ningún entrenador ni nada. Y ahora me fui. Ya, cuando yo le dijeron que el nombre mío cogí y me fui, llego ahí a la terminal y me dice, no, le digo, me hace falta irme para allá a pasar de Espíritu. Puedo a ver qué hay que hacer para yo irme ahí. No, sí, no, 10 dólares nomás y ya, y estaba allá. ¿Cuál? Y le dije, me fui para pasar de Espíritu. Ya, pero ya, fíjate cómo yo llegué. Yo iba al viaje y yo no hablaba una palabra. Y venía maquinándome la cabeza y decía, caer, no puede ser posible. Y yo, se me tiran acabando, acabando el sume de 3, yo llegué al sume de 3, semifinal, batía 500 y pico. Llega a la final, jorroni, tu wey, yo no me dijí que en la final era tu wey, tu wey, triple, yo no me dijí. Acabé. No, tú no estás. Ya está bien. La otra serie, que fue la que iba a decidirme, había el Premier 12. Dice, no, había el Premier 12. Y yo dije, bueno, déjame meter un número en la primera fase, que el Premier 12 es después de la segunda fase. Déjame meter el número. Cojo esa serie, en 45 juegos, dice 66 en 45 juegos, 365 verajes. Estaba entre los seis, entre los seis verajes. Llega a jugar a las estrellas, no, tú no estabas en la estrella. Yo, a ver, me ha hecho cojo, dije, con 365 no estabas, no, tú no estabas en la estrella. Me dice mi primo, oye, me dijeron que estás en el equipo para el Premier 12. En el equipo de ese año era directo. Para el Premier 12. Eran los que más rendimiento tenían en la serie, en la primera fase y ahí van directo. Y yo, imagínate, todo el mundo, toda esa noticia se publicó en Facebook, el equipo, puesto, heyserse pedas, al dinero, heyserse pedas. A los tres días, quitamos heyserse pedas y pusimos a no sé quién. Vaya. a esa hora, todos los socios míos, todos los amigos míos, llamándome. Hermano, pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Yo no quería ni hablar. Yo quería ni hablar. Bueno, ya, tanto da, que ya yo en ese momento yo estaba comunicándome yo estaba comunicándome con la gente porque ya no aguantaba más ahí. Ya no aguantaba. era obvio. Al final, el único, vamos a decir, en grosor monetario que pueda tener un jugador en ese momento era salir afuera para comprar un poquito de cosas, traer para la casa y si tú me quitas esa posibilidad, voy echándose. Aquí no hay nada. Yo me sentía, yo me sentía contento con que tú me llamaras a un equipo cubo. O dos. De los seis que hubo ese año. Hubo seis equipos cubos. Ya más dos o tres. Un viajecito a Nicaragua. Yo me sentía, yo me sentía contento con eso. Fíjate, nada más con eso. Y entonces, me dice, no, tú no estabas en el Premier 12. Ya ese sí fue ya el bombazo ya. El bombazo. Y, y, yo le empecé a comentar a mi papá y a mi mamá eso. Esto, está pasando esto, está pasando esto y hay esto. Entonces, ellos, ellos me, estuvieron de acuerdo, me apoyaron, me apoyaron. No, es verdad, porque ellos mismos sabían. Ellos sufrían, ellos sufrían más que yo. Lo que me estaba pasando a mí. Y entonces, lo sabes. Así mismo, y, y ya el Premier, yo digo, vamos a esperar una cosa. Ese día, ese, ese día iban a, a coger los refuerzos. Nosotros nos habíamos quedado fuera, habíamos perdido con Matanzas, como dicen. Pero yo acabé con Matanzas, con Ron, no sé qué. dice Ferrer, dame a Heche y Cepeda. Ah, Heche y Cepeda, refuerzo para Matanzas. Dice Anglada, no, dame a Frey y Cepeda, los dos Cepeda, los dos piden de, uno trae los. Frey y Cepeda para Industriales y Heche y Cepeda para Matanzas. Y yo, pero ya estaba en la mente pensando, yo ni pensé, yo ni me puse contento con que me cogiera. Ya estaba en la mente yo pensando otra cosa. y yo diciendo que no va a dar, pero yo no voy para allá para Matanzas, ¿no? No voy. Pero Ferrer sentado. No voy, no voy. Ya, tanto Dios, que dije, wey, chavo, me decidí. Cuando me decidí, me pasé como dos días allá en Santiago de Cuba. El hombre perdido. Entonces Ferrer, llamando, oye, ya estamos, estamos aquí entrenando. ¿Cuándo tú te vas a incorporar? Yo me incorporo, yo me incorporo en dos días, en dos días me incorporo. Y entonces, ya sucedió eso, parece que hubo un malentendido ahí, me coge. Eso te iba a preguntar. Tú me dijiste la historia de cómo me sentía. ¿Cómo te sientes? Porque uno tiene sus esperanzas, uno tiene sus planes y cuando, cuando te cogen literalmente, uno dice, ¿y ahora qué? Eso me impactó, me impactó, porque yo, yo estaba preparado ya, yo en la mente mía llevo de pensando ya en que si ya yo llego, que qué voy a hacer allá, que tengo este objetivo, que voy a entrenar bien, voy a conocer el otro país, voy a tratar de buscar mi objetivo. Entonces, cuando a mí me cogieron, ahí me cogieron una casa, hasta esposa me pusieron, esposa no, yo creo que estoy incriminando, me pusieron esposa, me acuerdo yo, que la calle de Santiago de Cuba fuera, completa, mirando eso. Bueno, yo no quería ni levantar la cabeza, me acuerden, me meto en el país, a la patrulla, y en la patrulla, y ahí me llevan para allá, para el VIVA, me hacen mis respectivas preguntas, las que le hacen así a todos los muchachos, esto cuando lo ponen, ah, me pregunta, me dice un oficial de ahí, no, pero tranquilo, tú vas, nosotros vamos a hacer lo posible, porque nadie se entere, y tú vas a jugar la segunda fase, con Matanza, ellos sabían que a mí me había cogido de refuerzo Matanza, lo sabían, todo el mundo en Cuba lo sabía, y y yo les digo, no, está bien, yo he ilusionado con eso, al otro día me sueltan, pero ya al otro día, por la mañana, no sabía todo Cuba, cuando yo abro el teléfono, o a la noticia, noticia del día, a esa hora de llamarme comisionado, llamarme jefe Linder, de Sanquia Espíritu, de todo el mundo, noticia del día, tú abrías Facebook, ahí se pega, abrías Google, ahí se pega, abrías YouTube, ahí se pega, yo, 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 yo no sabía lo que, no sabía, y yo decía, ¿ahora qué hago? En ese momento, creo que sales tú, sale, creo que también, Ariel Sánchez, en Matanza, creo que salió por un problema con, con la dirección del equipo Matanza, en aquel momento, sancionado, Ariel Sánchez, tuvo un problema así, y yo recuerdo, en aquel momento, yo me encandilaba muy poco por peloteros, porque yo trataba de no ilusionarme en Cuba con peloteros, porque tú te ilusionabas con un pelotero en Cuba, y a los dos días se ha ido, entonces, yo decía, ya, no voy a detrás, pero me acuerdo cuando saliste tú, yo decía, con este chamaco, que bien juega la pelota, que bueno, y cuando yo oí la noticia, dije, no, trauma, se odio esto, yo te voy a ser sincero, yo hasta cierto punto, pensé que nunca más ibas a poder jugar series nacionales, porque, ya se ha habido, casos de, de jugadores que no han podido, hacer más carreras, después de que les suceda eso, sin embargo, tú volviste, a ellos le convenía, a ellos le convenía, a ellos le convenía, a ellos le convenía que yo jugara, porque ellos no querían perder un jugador, porque ellos no querían perder un jugador, porque yo era el cuarto jugador del equipo, ¿me entiendes? y ellos, ellos me sancionan, pero me sancionan de matanza, no es antiespíritu, coño, gracias, me, me sancionan, de que, me sancionan, ese pedazo de la serie, transcurso ese, de con matanza, no, tú no puedes jugar la segunda fase, no, está bien, pero, con tu comportamiento, ya tú la otra serie que viene, vas a jugarla, ya no, está bien, perfecto, perfecto, la gente, la gente empezaron a, como, a cuestionar, de que, de que, de que, cómo va a venir, HGCP ahora, cuando, ahora, cómo va a venir desmotivado, ahora que lo sancionaron, a ver si va a rendir igual, a ver qué va a pasar con él, y la gente me preguntaba, por, por, por Messenger, y me escribía, y, no, y, no, muchacho, tranquilo, no sé qué, eso lo pasa a cualquiera, y la gente me dieron apoyo, pero, mucha gente, te puedo decir también, mucha gente, que me dijeron, ya tú terminaste la pelota, ya tú no vas a ser nadie, y la gente, me, me, me escribieron, y, y, y yo, entrenando, yo me dedicaba a entrenar, entrenar, yo dije, bueno, vamos a ver, qué opción, pasaron los días, pasaron los días, y yo entrenando, ya cuando empieza la serie, yo decidí jugar la serie, la serie ahí, y ya, y, y me quité un poco de vista arriba, y ahí me quité un poco de vista, y el tipo no estaba para irse, porque hay muchos muchachos que lo cogían una vez, y dijeron, bueno, ya yo estoy embarcado, voy a seguir intentando irme, y ya, hasta que me cojan, hasta que me dejen, literal, sí, yo no, yo no intenté más nada, yo seguí ahí, oye, te voy a hacer una pregunta, en el equipo de Santispíritu, perdona que te interrumpan, por los años que tú jugaste, hubo un muchacho, que es lanzador, le mandamos un saludo, que el muchacho jugó, en la sucursal de grandes días, de los Cleveland, viró por una situación que tenía su madre, creo que es el único pelotero, que había estado firmado por MLB, que rescindió contrato, y vino a Cuba, él compartió, creo que, equipo con ustedes, tú estabas presente en aquel momento, y yo creo que, hasta cierto punto, es algo involuntario, de todo el mundo, preguntar la curiosidad, y cómo es eso allá, cómo es que, cómo es que se juega, cómo es que tú ganas, cómo es que tú vives, alguna vez tú te lo acercaste, y le preguntaste, todo ese tipo de preguntas, claro, claro, ese socio, ese socio fuerte mío, ese socio fuerte mío, ese socio fuerte mío, ese, ese, él, él, él estaba en la aire conmigo, de sus 15, casamos juveniles, entonces, chocó en la aire conmigo, él se va en los juveniles, pero cuando llega, ya nosotros seguimos siendo socios igual, él llega, y la gente, le hacían preguntas, yo mismo me lo acerqué a él, y cómo es esto, y, y para uno instrumentarse, ¿me entiendes? porque, al final, en el fondo, yo sabía que el futuro mío no era ahí, el cubo, yo sabía que yo tenía que buscar un futuro, porque yo no podía desperdiciar, la calidad mía ahí, y entonces, me decía, oh, no, es así, todo esto es así, oh, pero tú, él se asombraba conmigo, porque él me veía jugando, y él decía, bueno, no, pero tengo esta calidad, y no sé qué popo, y está aquí, y entonces, y entonces, ya, después tuvo problemas en el brazo, se lesionó, y, y no ha podido ahora, pichar, y así. Comienza, la reivindicación, hasta cierto punto, de Heysel Cepeda, tipo web, como de costumbre, tremendo pelotero, para qué hablar, pero, llega el momento, del equipo, que hace un equipo Cuba, para Curacao, y otro equipo Cuba, eh, iban a hacerlo, no me acuerdo, para qué otro torneo, el equipo Cuba, que mandan para Curacao, al final, terminó siendo, otro desastre más, literalmente, otro desastre más, pero, puntualmente, llega el momento, que, todo el mundo, se sorprende de nuevo, por qué coño Heysel, se pegue a lo estado, comenzaron los carteles, en aquellos momentos, ya, era, ya creo que era, deporte nacional, Heysel, en cada delegación del INDE, y todo el mundo, no, que Heysel se va a quedar, igual que, Cousin, bueno, igual que todo el mundo, ya, porque está en la lista, para quedarse, siempre hay más, de los que se quedan, lo que sucede, a ti te corta, hay una entrevista, muy curiosa, que tú haces, creo que para Playoff, te vas, yo me río, porque digo, jugó la cabeza perfecta, que dice, yo no me voy a ir, eso es cosa, que pasa a este chamaco, lo que le está maquinándola, para que le vuelvan a dar, y ahí mismo, se la vas a dejar en los caras, hasta cierto punto, dime, tú tenías pensado, quedarte encurazado, o, o tú dijiste, no, encurazado, no lo voy a hacer, no, yo encurazado, no tenía pensado quedarme, yo lo dije, en la entrevista, yo encurazado, no me iba a quedar, porque, porque yo tenía, yo lo que tenía, pensado, bueno, para mí, para mí, yo tenía que haber ido, pero olímpico, para mí, porque, pero como tú te explicas, si yo soy el mejor centerfield, de la serie, yo fui el centerfield, el mejor integral, y el mejor en ofensivo, como tú te explicas, que el mejor centerfield, de la serie, no esté, en ningún equipo, entonces no, hace el equipo curazado, que viene siendo el equipo B, yo contento, bueno, ya está bien, está un poco curazado, entonces, nos pasamos como tres meses, en esas audiendas, allá en Varadero, sin ir a la casa, iba a la casa, una vez, cada dos meses, dos meses, ahí, ven para, vete a la casa, otro mes más, problemas de COVID, que si esto, que si lo otro, al final, el equipo curazado, era directo, el equipo curazado, no había que eliminarse, yo estaba bien, yo estaba bien, al final, cuando van el pase, para ir a la casa, que teníamos que, 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 ya, mirar, para viajar, a la semana, yo, yo no te extraño, porque, a mí me ha avisado, cada vez que, oye, hay que incorporarse tal día, en La Habana, te van a pasar a buscar, por tanto espíritu, a tal hora, a tal día, pero, esa semana, se está acercando, el día de, de, que ellos dijeron, para, llegar a La Habana, y no me avisan, y ya lo noto extraño, entonces, yo le escribo, a dos o tres jugadores, del equipo, y ellos, me dicen, no hermano, nos vamos tal día, para allá, para La Habana, pero a mí no me habían avisado, yo, yo entonces, ya hemos comisionado mío, digo, no, ya vamos ahí, a la comisión nacional, a ver qué pasa, yo tenía el número, del director, de Civil, llamo a Civil, personalmente, dímelo, Civil, cómo está, todo bien, eh, qué pasó conmigo, qué hay, ah, hey, si a ti no te han dicho, no te han dicho, qué pasó contigo, no, a mí no me han dicho, no sé, ah, no, espérate, espérate, te va a llamar una gente, una persona, y ya yo intrigado, qué hora ha pasado aquí, pero le damos a la oliva, yo dije, oh, iban a meter algo, bueno, por la noche, estaba yo en mi casa, por la noche, ocho de la noche, yo esperando que me llamaba, me llaman a esa hora, no, no se entiende, la Comisión Nacional, por teléfono, eh, nosotros decidimos que, que tú no estés en el equipo, yo le dije, pero, ¿cómo así? ¿Cómo, cómo que no estés en el equipo si, yo fui el que más rendí? ¿Por qué, porque, eh, porque nosotros en el entrenamiento, también, nosotros jugábamos con el Preolímpico, y el que más batió fui yo, y ni a uno ni a otro, con jorrones, en matanza, manera, manera, no, ni a uno ni a otro equipo, no, tú no estás, tú no estás, bueno, yo empecé, yo empecé, en el equipo de Curazá, yo empecé, no, bueno, bati, en el equipo, y yo, yo decía, caballero, por dentro, caballero, esta gente me está jugando, caballero, como un tipo que batió a 3, 54, en una serie, que impulsa, 58 carreras, en el equipo, que va atrás de Freddy, que es un bateador respetable, Cuba, uno de los más que se respeta, que ha rendido, no, bueno, bate aquí, yo digo, bueno, ya está bien, ya no, bueno, bate, no pasó nada, porque ellos te dicen, no, me importa el bate, lo que importa es rendirme, no, está bien, ya, yo no digo nada, bueno, tanto da, que en los juegos de preparación, me forré la pelota, me tuvieron que bajar, terminé en el quinto bate, entonces, no, tú eres el quinto bate aquí, vamos, me pases, no, tú no estás en el equipo, yo decía, pero, ¿cómo es esto? Bueno, yo empecé a sudar, yo en el cuarto, empecé a sudar, yo decía, ¿qué es esto, caballero? Ya, todo el mundo se entera de la noticia esa, y ellos se ven, no está tampoco, de nuevo, viral, hasta ahora los periodistas, llamando, que si esto, que qué pasó, qué pasó contigo, ya, por el fin, me dice, no, vamos a una entrevista, vamos a una entrevista, explica ahí, más o menos, lo que pasó, y así mismo, como pasó, como yo dije, en la entrevista, fue como pasó, me llamaron por teléfono, para decirme que no estaban aquí, tú nunca has sido de rendirte directa para el costado, no lo has contado en todas estas entrevistas, otra vez, quien esté viendo esto, para este momento, se dará cuenta, que cada vez que le metí un tropezón, y se se pega, volvía, y volvía, y volvía, y respondía bateando, te voy a hacer la pregunta, cuando llegue el sub-23, llega el momento de, yo digo de colofón, porque se hizo historia, el récord de, yo no le llamo decepción, récord de muchachos, que decidieron irse, por X o por Y razón, decepción no me gusta, porque parece que, haya sido algo militar, pero todos los muchachos se bajaron, primero, el equipo estuvo polémico, desde el principio, el equipo era patriota, porque Ariel dijo que, los que no iban, tenían problemas de patriotismo, yo dijo, ya esta es la primera locura, que soltar, bueno, llegan a México, y yo me acuerdo, que van cayendo, todo el mundo, la expectativa era, cuántos se iban hoy, pues desde que empezaron, se fue uno, dos, tres, yo quiero, yo he tenido la oportunidad, de entrevistar, a dos que han estado, en ese equipo, pero yo quiero que me digas tú, cómo se vive el ambiente, cada vez que uno decía, y fulán, y fulán, y dónde estás fulán, y tú ibas mirando para los lados, iban picando, y se iban yendo, y tú decías, y esto que cosa es, bueno, yo, antes de ir al equipo ese, cuando a mí me dejan de curazado, yo sabía que había sub-23, yo le di, yo le di, me acuerdo que me fuera hoy, yo ya me comisionó, y le digo, menos, última oportunidad, si no voy a sub-23, si me hacen lo mismo, ya lo terminé en la pelota, así mismo lo he dicho, con esa misma palabra, si a mí no me llegan a sub-23, que es lo que queda aquí este año, ya lo terminé, no sé qué pasa los meses, pero al sub-23, voy para allá, me dan la oportunidad de ir, oportunidad que me dieron, con trabas, porque, porque antes de ir, yo para allá, a mí me reunieron, por supuesto, para la seguridad, psicología, no se vaya, 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 hay contratos para ti, y yo te voy a ser sincero, yo no me iba a ir, fíjate, después de tanto, después de todo lo que iba, de todo lo que me había pasado, yo no me iba a ir, ¿por qué? ¿por qué? porque está, porque, mira, una, después del equipo cuba, yo iba para los mochis, de contrato, sí, recuerdo, yo todavía tenía la posibilidad, en cualquier, de ahí mismo en México, ¿me entiendes? pero lo que, ahí se vivía, ahí se vivía, se iba uno, y la gente se quedaba, como, 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 oye, ¿viste esto? se quedó otro, no sé qué, y la gente comentando, y los mismos entrenadores asustados, porque en cualquier momento, se quedaba cualquier otro más, y era, como el día, fue a flip, ya, descalificado, y nosotros estábamos ahí luchando, más o menos, al final discutimos bronce, y perdimos con Colombia, y, pero, pero, pero los muchachos asustados, de que, oye, se quedó este, y se quedó el otro, y no sé qué, y, y no fue fácil, no fue fácil, bastante, no, yo digo que, que ese equipo fue, y, y, y luchó bien, ese equipo luchó bien, porque, para terminar con 12 gente, o con 13, con 13, con 14 gente, y, y, y quedaron en cuarto lugar, yo lo vi bien. Eso te iba a decir, tú fuiste de los, casi de los últimos que decidió eso, hasta cierto punto, era por compromiso con Ariel, que era tu manager, de decir, ok, yo voy a quedar bien contigo hasta aquí, y, y voy a ir. Ariel, Ariel conmigo, Ariel conmigo, en el transcurso de todas las series nacionales, y en todo lo que, de lo que él, de lo que él estuvo, conmigo, porque yo jugué con él también, yo jugué dos series con él, antes de él retirarse, después fue director, en el transcurso ese, él conmigo, siempre, él, él siempre como que él vio, que era un prospecto, y que, y siempre me dio consejo, bueno, imagínate, yo jugo conmigo, al otro año, de Super 23, que él dirige Super 23, yo le reservo a tal equipo de Super 23, y él siempre, es siempre, prácticamente, él siempre fue fanático mío, yo le era director mío, pero era fanático mío, entonces él, él le gustaba como él jugaba, y entonces él siempre me daba consejo, y que si esto, y yo dije, bueno, yo no voy a hacerle, yo no voy a hacerle eso, yo no voy a hacerle eso, porque, yo era un pilar ahí en el equipo, el tercer bate del equipo Cuba, y yo dije, bueno, si yo me voy de aquí, si yo me voy de aquí, va a lucir mal, se va a ver el equipo Cuba mal, y le voy a hacer también a él, que es el mismo director del equipo mío, y entonces, así fue, como pasó. Ahora vamos a lo que todo el mundo se pregunta, ¿cómo te fuiste? Saltaste una ventana, te escondiste en el carrito de la lavandería, te mandaste a correr, ¿cómo se fue? Hazel se pega, según cuenta las malas lenguas, se fue a una tienda, y nunca volvió, pero, ¿cómo se fue Hazel? Cuando yo, cuando yo, cuando yo me quedo, cuando yo me quedo ahí en el equipo Cuba, yo me quedo en el hotel, ellos se van, el equipo Cuba ya se iba para, se iba para el aeropuerto Obregón, para volar de Obregón, para el DF, y yo me tenía que quedar, porque iba para los moches, me acuerdo como si fuera hoy, Ariel me abraza, y me dice, cumpliste conmigo, no sé qué, hasta él ya lo sabía, ¿cómo es? Ya él se veía que tú, ya tú no tenías nada para allá, o se lo esperaba, y entonces, ya, me dio felicidades, porque al final, todo el mundo, el que más pensaba que se iba a quedar, el primero, el primero que todo el mundo pensaba, el primero que decía que tú eres el primero, literal, fue el que cumplió, yo cumplí con, con, con la federación, traté de rendir lo más posible, y ya, ellos se van, y yo cuando, cuando me quedo en el hotel, yo no tuve que abrir que ventana, yo tuve que mandar a correr, yo simplemente, cuando me fueran a buscar, cuando, cuando a mí me van a buscar, yo, me llevan a una tienda, y cuando, y cuando me llevan de la tienda, yo ahí ya, decidí, decidí irme, eso fue lo que pasó. Te iba a preguntar algo, porque, me hablaste algo, algo puntual, y vi que el agosto cambió, cuando te abrazas con Ariel, yo creo que ese fue, el momento, último, que tuviste una persona, que te resultaba, hasta cierto punto familiar, porque uno sabe, cuando toma esa decisión, son ocho años, sin ir a Cuba, son ocho años, sin ver a mamá, sin ver a papá, sin ver a todas, dejar toda tu vida atrás, y comenzar desde cero, se te aguardaron las lágrimas, se te estrujó, el corazón, de algún momento, dijiste, coño, porque todos somos seres humanos, todos sentimos, y, por mucho que uno anhelo, una prosperidad, uno sabe cuántas cosas, deja atrás, no, ¿cómo fue el abrazo? Yo, yo voy a despedirlos a ellos, porque ellos se iban, y en el equipo, yo era, yo era una, yo soy una gente, que yo me iba bien con todo el mundo, y todo el mundo me quería, y todo el mundo jodía conmigo, y qué es esto, entonces, estamos una amistad, todos los muchachos, entonces, ya nos saludamos, y no sé qué, suerte, y, 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 entonces, ya cuando, cuando Ariel, Ariel fue el último que se sube para la huegua, y yo estaba esperando afuera ahí, entonces, él me dice, felicidades, campeón, no sé, cumpliste conmigo, cumpliste conmigo, y, y entonces, ya nos abrazamos a ella, y, así fue ya, después ellos se fueron, vamos, pero es una decisión dura, es una decisión dura, vamos ahora a lo que pasó después, es bien sabido que todos los muchachos, hay muchos en, en la Florida, muchos jugando, en Miami, en college, por la edad que le favorece para eso, pero, sin embargo, Heysel se pega, no está en Estados Unidos, no brincaste frontera, como bien se dice, Heysel está en República Dominicana, como bien lo mencionamos al principio de la entrevista, y, el cambio físico es palpable, te lo decía fuera de cámara, te ves más formido, más fuerte, tuve la oportunidad de llamarte a un entrenamiento, antes de conversar, primero, ¿cómo ha sido el cambio? Porque, he tenido la oportunidad de conversar con pelotero, que me ha dicho que, hay en el entrenamiento, ya te entrenas para los tryouts, te entrenas para el un fin, antes de lo que te pones en el aire, ¿cómo ha sido esa nueva adaptación, al entrenamiento, ganar peso, ganar masa muscular, acoplarse, a controlar esa fuerza que vas ganando, y todo ese tipo de cosas, que hasta cierto punto, no habías vivido en Cuba anteriormente? Cuando yo vengo para aquí, para Dominicana, yo, 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 yo en México, yo en México, posiblemente me sepa México en memoria, porque en México, tuve siete estados de México, siete estados de México, tuve, cuando yo llego aquí, yo llegué pesando 92 kilos, llego pesando yo aquí, vamos a entrenar, vamos a hacer la cosa, yo llegué el 31 de diciembre, y estamos en, hoy es 16 de marzo, en prácticamente tres meses, yo estoy pesando 100 kilos, 100 kilogramos, he ganado mucha masa muscular, mucha en la fuerza, el brazo, aquí te preparan para una prueba que se llama la 60 yarda, en la 60 yarda, he estado, he estado igual que, prácticamente que en Cuba, porque, porque al ganar, al ganar masa muscular, uno tiende a ponerse lento, un poco más lento, y yo no, yo no he puesto lento, he seguido ahí, a ese nivel, y estamos, estoy trabajando duro ahí, para las piernas, ahí para, para poder, poder llegar ahí, a las cifras que me piden, y, y sí, la preparación fuerte, fuerte, la preparación, desde las, desde las 11 de la mañana, yo estoy en el terreno, y llego a las 5 de la tarde, aquí a la casa, una preparación. En República Dominicana, hay muchos scouts, gente de experiencia, y hay gente que, aunque tú no estés haciendo tryout, te están mirando, y ya tú sabes, más o menos vas teniendo un naughty, diciendo, coño, mira, le interesa a esta organización, no quiero que me diga el nombre, para no meterte un compromiso, porque hasta cierto punto, yo sé que eso se maneja con confidencialidad, pero, ¿cómo has visto? ¿te ves bien? ¿o crees que hay que publicar, oír un poquito la piedra? No, no, ya me voy allá en condición, yo no creo que hay que publicar nada, porque ya yo vengo con, ya yo vengo con, con, con un poco de, de juego, con un poco de juego en Cuba, y ya, ya, cuando tú llevas con ese poco de juego, que te hace falta, ya tú, juegas, juegas fácil, y yo era un pelotero que, yo, un supermero en mi posición, yo en los jardines, yo jugaba fácil, en los jardines, me pasaba bien, entonces, a todo, a todo, a todos, esos jefes de la organización, les gusta, me pasaba bien, tenía un buen brazo, corro, y ahora le ganaron fuerza, entonces, al ganar de fuerza, todas las organizaciones, están, están interesadas. agradecido, agradecido, agradecido a Issa Cepeda, por este poco más de 40 minutos de conversación, por supuesto, desearte, las mayores de la suerte, ahora, en esta nueva, próxima firma internacional, Dios quiera, que te pregramos, próximamente, a la Gran Carpi, por supuesto, tú luciendo, y llevando el apellido de tu primo, que quizás, no tú que has tuve la oportunidad, pero yo creo que alguien de la familia Cepeda, va a lucir en grandes ligas, sin lugar a dudas, al menos contigo. No sé, si Dios quiere, si Dios quiere, vamos a ver si se logra el objetivo, es lo principal, creo que sí, que sí, ese objetivo se va a lograr, primero que todo, tratar de firmar ahí, si se puede este año, si no para el otro año, tratar de amarrar este año para el otro, para el otro periodo de firma, pero, 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 sí, sí creo que sí me veo con muchas posibilidades, de poder llegar ahí, primero a ligas menores, después, acorde a tu rendimiento, se podrá lograr el objetivo de subir, pero yo me veo con condiciones para poder llegar. Amigos, fue Heysel Cepeda en Backstage Deportivo, por supuesto, recordarle que se suscriban al canal, dejar acá abajo en los comentarios que piensan, este para mí, uno de los mayores propietarios del beigol cubano, seguro estará próximamente en MLB, por favor, recuerden, déjala acá en los comentarios, compartan esto en todas sus redes sociales, y recuerden suscribirse al canal de la familia cubana. Les pedimos a Heysel, por supuesto, reiterate lo mejor de ese hermano, que la pasen muy bien. Muchas gracias, muchas gracias.